Ven a la Feria Yucatán Expone. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Te esperamos del 27 al 30 de octubre en el Parque de la Bombilla, Avenida de la Paz, del Carmen y Josefina Prior. Colonia Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.